Hola. ¿Ahí me estás escuchando bien? Hola. ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Vivir. Bueno, defender los ideales, el lugar que uno ocupa. Armar movidas con colectivos, tratando de generar vínculos con gente. Ir para adelante. Estar con mi hijo. Tener espacios como este, por ejemplo, que hay hoy, en donde el barrio se junta. Viajar, vale la pena luchar. La vida. Ganar la calle, disfrutar de todas las cosas que tengan que ver con el arte. Siempre resistir, encontrar una forma de vida distinta para poder ser feliz. Vale la pena festivales como este, los Amidis. Vivir bien, sanamente. A mí me gusta jugar. La montaña, el río, la playa. Las bicis. Arriesgarse y probar. Candombiar. Disfrutar la vida. Vale el encuentro, luchar, la gente, compartir. Recordarnos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Luchar por lo que queremos, por nuestros derechos, para que sean respetados. Aprender. Confiar en los otros. Intentar ser feliz. Vale la pena lograr tu adjetivo. Para mí lo que vale la pena es el estudio, un trabajo digno. Un beso. Vale la pena ayudar. Reivindicar la cultura y seguir promocionando espacios culturales en donde la gente se junte. Los chicos que están en situación de calle puedan terminar su estudio. Mi hija y disfruten la vida. Creer que se puede construir lazos de amor que sean la base de la resistencia. Organizarse por nuestros derechos y contra la represión estatal para demostrarle que unidos somos más. Luchar por todos los que se cayeron y hablar por ellos. La lluvia. Hay que saber valorar todo en esta vida, lo bueno, lo malo y todo lo demás. La militancia y el arte. Dar y no esperar nada a cambiar. No solo luchar, sino respetarnos a nosotros y a los otros. Estar juntos. Vivirla. Confiar en uno y en todos. Disfrutar los juegos callejeros al máximo. Hay que decir lo que queremos. Yo creo que nada vale la pena. Todo vale la alegría. ¿Qué vale la alegría? Y hacer lo que a uno le sienta bien y hace bien a los demás. ¿En qué canal sale después?